¿Qué es la Universidad Panamericana? Los temas generales de este taller que dirigiré y con el que estaré con ustedes a lo largo de las próximas semanas es conocer los fundamentos de la bioética en la interrelación de las personas entre sí y con su entorno y de acuerdo a ello adquirir las bases, destrezas y conocimientos necesarios para elaborar y participar en trabajos de investigación que se distingan por su calidad. Científica, técnica y humana por su veracidad, innovación, excelencia y profesionalismo. Como les decía, es un taller en línea de 20 horas de duración al que se le dedicarán dos horas semanales. Entre algunos de los temas que trataremos están definición de la bioética, dignidad, principios de la bioética, métodos para deliberación y argumentación en bioética, dilemas bioéticos, fraude en la investigación, conflicto de interés. Sean bienvenidos al curso.